qué pasó y toda la compra cómo estamos mi gente hoy estaremos hablando de los mejores purificadores de aire grandes de amazon no te puedes perder este vídeo bro si eres nuevo en el canal te cuento que hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de sus compradores para darte la mejor opción tendrás el link de amazon de cada uno de estos purificadores en la descripción en el primer comentario para que conozcas su precio y puedas detallarlos a mayor profundidad y comenzamos con el purificador de aire número 5 el iVod con filtro EPA un purificador que también realiza su trabajo por medio de un filtro primario a carbón activado y un catalizador de frío llegando a eliminar todo tipo de polvo olor pelos de animales y humo hasta en un 99.97% con cuatro velocidades de viento diferentes tiene una excelente eficiencia energética y es perfecto para habitaciones y espacios de tamaño medio con un filtro que tiene una vida útil de hasta 2000 horas el cual nos indica por medio de una luz cuando debe ser reemplazado tiene un modo de suspensión que hace que tenga un sonido debajo de los 29 decibelios lo que nos permite dormir tranquilamente sin ningún ruido molesto además de ser equipado con una luz nocturna led para ambiente ambientar la habitación continuamos con el purificador de aire número 4 el xiaomi ac m6 sc con un suministro de aire limpio de unos 6 mil 660 litros por minuto este purificador filtrará entre unos 28 y 48 metros cuadrados de tu hogar así que para espacios medianamente grandes será perfecta esta opción tiene un ventilador centrífugo de inclinación posterior y un motor sin escobillas su filtro es de 360 grados y él y elimina de forma eficientes sustancias nocivas desde partículas grandes como pelo y polvo hasta las más pequeñas del tamaño de un micrón en 12 minutos después de encenderlo quedará purificada el área en que lo coloques algo brutal de este modelo es que está dentro del estándar internacional para medir la efectividad de purificación llamado cadr llenando el de aire limpio tu hogar con un sistema de circulación de doble conducta por cierto hay todas las compras casi se me olvida suscríbete vamos y dale like y el número 3 de la lista de hoy es el purificador de aire xiaomi mi air purifier 2s con diferentes modelos que cubren desde los 37 metros cuadrados hasta los 60 esta marca no deja de sorprendernos con sus purificadores de aire gracias a su filtro elimina el 99.97 por ciento de las partículas de menos de 0,3 micras eso quiere decir partículas súper minúsculas tiene un monitoreo acu y en tiempo real y un control remoto gracias a su app de my home este modelo nos permite enviar ráfagas de aire purificado hacia todos los rincones de la habitación mientras absorbe el formaldehido y otros productos químicos del ambiente según más de 600 clientes ha llegado a 4.5 de 5 estrellas en amazon y nos aclaran que es un purificador completo perfecto para personas alérgicas y seguimos con nuestro purificador de aire número 2 el phillips serie 2000 ac 2887 un purificador de aire que nos puede llegar a cubrir hasta 78 metros cuadrados es perfecto para lugares amplios que necesitan una purificación intensa y con poco ruido tiene varios modos de uso perfectos para alergenos y eliminar bacterias o virus algo excelente de este modelo es que controla el aire y lo purifica reaccionando automáticamente al ambiente en el que se encuentra así que si necesitas una limpieza mayor de tu hogar sin tener que preocuparte por estar encendiendo y apagando el purificador éste puede ser una excelente opción según más de 400 compradores ha alcanzado la suma de 4.5 de 5 estrellas en promedio los cuales nos dicen que es brutalmente eficaz para higienizar el aire mira y por cierto casi se me olvida suscríbete y dale like vamos y nuestro ganador de hoy es el patrón purificador de aire rawenta pu 4020 comenzando por el modelo básico este aparato nos puede cubrir un mínimo de 60 metros cuadrados de espacio pero si necesitas más potencia nos vienen en diferentes precios llegando a cubrir hasta 140 metros así que si necesitas purificar grandes habitaciones esta será la mejor opción para ti con cuatro niveles de filtración que nos incluyen el prepolvo un filtro de carbón activado un filtro de alta eficiencia y un filtro nano capture dejará tu aire libre de gérmenes en un 99.99 por ciento de efectividad garantizada por la marca con más de 1100 compradores ha llegado acumular 4.5 de 5 estrellas algo difícil de lograr con esta cantidad de reseñas y bueno y todas las compras siempre gracias por ver el vídeo completo me encanta que llegues hasta aquí recuerda que tienes el link de amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios y recuerda si te ayudo el vídeo suscríbete vamos que no te cuesta nada suscríbete y dale like